Ahora que estoy solo he comprendido que lo que yo hice contigo Nunca más lo debí hacer Me están acusando las palabras que te dije aquella noche Renunciando a tu querer Ahora que ya es tarde me doy cuenta Que tronche tus esperanzas, tus anhelos de mujer Y recuerdo lo que me dijiste Nadie sabe el bien que tiene Hasta que se ve sin él Y recuerdo lo que me dijiste Nadie sabe el bien que tiene Hasta que se ve sin él Ahora yo quisiera ir a buscarte Y decirte que te quiero Y que ansío tu perdón Pero si me odias, me desprecias No puedo decirte nada Tienes toda la razón Pero si me odias, me desprecias No puedo decirte nada Ahora yo quisiera ir a buscarte Y decirte que te quiero Y que ansío tu perdón Pero si me odias, me desprecias No puedo decirte nada Tienes toda la razón Pero si me odias, me desprecias No puedo decirte nada Tienes toda la razón 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 Gracias.